hola 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 amigos qué tal cómo están cómo están cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos poniendo con unas añitas muy bonitas con unas aves muy hermosas preciosas miren desde este gallo carioca blanco al 100% blanquito como ustedes están viendo inclusive desde la pata hasta la parte de su cabeza blanco al 100% no así mismo pues la gallina está muy bonita están muy lindas y hoy vamos a hablar un poquito cómo es su desarrollo de las gallinas en un ambiente abierto así como tal ahorita estoy en el gallinero más grande que hay entonces estas gallinas como ustedes están viendo estos patos como ustedes están viendo pues tienen todo el campo abierto libre no sólo que ahorita ya estamos de noche entonces un poquito como que nada más le voy a ir contando para meterles en contexto así miren amigos las gallinas que ustedes están viendo las aves que ustedes están viendo son pues no gallinas de ocho meses algunas son de seis meses de diferentes edades por ejemplo el gallito este gallo blanco y esa gallina ese gallo de allá tienen seis meses cumplidos las gallinas pone ahora son las que tienen bueno ocho meses a nueve meses casi y los patos también ya tienen más o menos ocho meses a nueve meses entonces amigos yo he descubierto mucho en todo este tiempo he experimentado en muchas formas una crianza de gallinas en lugares cerrados como en el techo de la casa y así mismo también he experimentado creanzas así no así en un lugar muy abierto con las gallinitas y yo les comento un poquito la experiencia yo les cuento un poquito en cuanto éste a esto para que ustedes lo tomen de lado positivo no y si por ahí tienen más experiencias en cuanto a la crianza de gallinas encantado de leerlos en los comentarios entonces amigos como les iba diciendo como les iba comentando las gallinitas en un espacio abierto su desarrollo es un poquito más lento pero las gallinas son más tranquilas o sea digo lento en qué sentido saben por qué les digo ahorita les voy a explicar no se preocupen estos patos son pegadores estos patos son pegadores gallina que pasa que se lo quieren ahí no entonces como les iba comentando voy a agarrar por acá el patito entonces como les iba diciendo como les iba contando este las gallinas en el campo abierto amigos viven pues sin estresarse le gusta comer piedritas le gusta comer raíces le gusta ir pues no rascarse bañarse en la tierra y todo eso y eso es muy bonito amigos en cuanto si tú ves eso en la crianza de las gallinas eso se ve muy bonito eso se ve muy hermoso no eso es en cuanto a lo bonito en cuanto a lo hermoso y lo bonito que es pues no con la crianza de gallinas pero ahorita otra cosita que les quería decir era que eso puede ser muy bonito puede ser muy lindo pero si tú quieres hacer pues no un proyecto para sacar gallinas grandes para sacar gallinas rápido para sacar gallinas gordas no te va a servir no te va a funcionar amigos eso no te va a funcionar y yo te comento no con la experiencia que ya tengo acá creando en a lugares abiertos en lugares cerrados te digo que criar pues no gallinas en lugares abiertos de lo que una gallina saldría a un mercado que es a los cuatro meses ya una gallina poniendo huevo criándole un lugar abierto te va a salir al mercado a los seis meses a seis meses y medio casi una diferencia prácticamente de dos meses y medio no entonces eso después no es un lugar abierto pero las gallinas a esa edad de seis meses y medio quedan felices llegan tranquilas viviendo de lo mejor no pero si nosotros queremos que nuestra gallina salga rápido así rápido rápido de una de mercado tiene el lugar tiene que ser cerrado el lugar tiene que ser muy cerrado y les digo que el lugar debe ser muy cerrado porque en un espacio más cerrado la gallina se alimenta más en un espacio así cerradito como este podríamos decir las aves las gallinas los gallos solo se dedican a comer no como que no tienen mucho espacio para estar andando que no tienen mucho espacio para bañarse claro es un poquito cruel entre comillas pero hay mucha gente que utiliza este método en cuanto hay mucha gente todavía que usa métodos peores ustedes han visto las empresas grandes que se dedican a los negocios de los huevos con las gallinas ponedoras ustedes han visto como no en un espacio si pequeñito prácticamente en una jaula los tienen nada más les dan comer y les ponen prácticamente para que pongan huevos la gallina no tiene menos de un metro cuadrado de espacio eso sí ya se ve un poquito más cruel no así nosotros comparamos pues crear en un gallinero un poco cerrado por ejemplo imagínense crear en este espacio yo lo veo bastante normal porque las gallinas van a estar cómodas van a poder andar movilizarse de su comida a la alfalfa de la alfalfa al agua se van a movilizar de manera correcta de una manera pues adecuada no pero amigos ahora imagínense ustedes ahora imagínense ustedes en un lugar pues no demasiado demasiado cerrado eso ya yo lo veo de una manera negativa no pero hay muchas personas que también van a decir pero así es parte en el mundo de la crianza y todo eso pero cada persona es autónomo como les digo pero a lo que yo me voy yo creo que lo adecuado si tú quieres pues no crear tu proyecto tu emprendimiento así quieras crear un proyecto así de seis meses en un lugar abierto perfecto amigos y si quieres pues no sacar al mercado lo más rápido posible en un espacio cerrado también perfecto porque sé que el espacio cerrado no va a ser tan cerrado como tal no porque va a ser más o menos donde las gallinas los gallos puedan dormir cómodos como ustedes están viendo va a ser espacios cerrados donde prácticamente van a estar este tranquilos entonces a lo que llegamos a la conclusión a la conclusión de todo esto podemos decir que las gallinitas en un espacio más abierto su forma de desarrollo es más lento no es por mucho pero si demora pero la ventaja es de que las gallinas crecen se desarrollan desestresadamente tranquilamente es más es poco probable que esa gallinita que ha vivido en un ambiente así abierto en un gallinero demasiado abierto así tipo campo libre ese tipo de gallinas se va a enfermar menos amigos y te digo que se va a enfermar menos saben por qué porque la una gallina desestresada libre de estrés no tiene las defensas bajas alimenta se come prácticamente no tiene pues este las defensas para nada este para nada bajas a diferencia de una gallina que vive pues no estresada ustedes saben que una gallina estresada deja de comer y cuando deja de comer está muy propenso a llegar a enfermarse de cualquier forma de cualquier método no eso recuerden eso tenga siempre siempre presente ustedes y bueno continuando otra cosita más que les quiero decir pues no en una crianza de campo abierto que yo he llegado a experimentar amigos es que una gallinita en el campo abierto cuando tú creas gallinas en el campo abierto como tal las gallinas no sólo es un no se le puede se le puede dar de comer un poquito menos saben por qué les digo porque una gallina así abierto así pues no me gustaría que hubiera sido de día para las personas nuevas para que puedan ver más o menos cómo es el espacio aquí afuera no me hubiera gustado que sea de día pero de todos modos yo grabó de día normalmente acá hoy día como nos hicimos un poquito más tarde ya esté grabando de noche no de todos modos yo te invito a que te suscribas si eres nuevo por acá tenemos muchas gallinas pero muchas gallinas muy bonitas de colores exóticos gallinas ornamentales preciosidad pura no si eres nuevo por acá yo te invito a que te suscribas y formes parte de este hermoso canal y ya más adelante también vamos a estar comprando nuevas gallinitas entonces amigos como les iba diciendo las gallinas así que viven en un campo abierto se le puede dar un poquito menos de comida o sea que tú te puedes ahorrar bastante comida saben por qué porque al iniciar nada más les dije no una gallina que vive al libre abierto puede comer piedritas puede comer plantitas puede comer raíces y eso hace que pues las gallinas por lo menos tengan un poquito de buche no las plantas más que todo es lo que ayudan y las raíces y pues en ocasiones también cuando es tierra gusanitos no entonces de todos modos de todos modos eso ayuda bastante a que las gallinitas pues se mantengan más un poquito más llenas y ya lo que pasa es pues no prácticamente que este las aves ya no comen mucha comida como tal en cambio si es una gallinita por ejemplo encerrada o sea en un gallinero normal tenemos que darle pues no alfalfa tenemos que darle cosas como tal verduras todo eso porque sabemos que un espacio cerrado normalmente no hay plantas normalmente no hay este cosas como raíces piedritas para que coma y todo eso entonces nosotros como tal tenemos que siempre analizar esos puntos no y eso yo te digo como tal porque yo creando así en el campo abierto de todos modos gasto menos comida que criar gallinas en un espacio más cerrado en un espacio más cerrado si imagínense que estamos creando acá nada más en este cuartito en este cuadrado lo más probable es que las gallinitas se desesperarían cuando no hay comida o sea que si nos hacemos un poquito más tarde por ejemplo como hoy si las gallinas vivirían nada más en este espacio las gallinitas andarían desesperadas amigos andarían desesperadas pero como viven en un campo abierto nosotros a veces se nos pasa el tiempo nos demoramos un poquito y pues al final las gallinas se comen plantitas raíces cusanitos y todo eso pues ayuda que las gallinas se mantengan un poquito más no ayuda como tal pero de todos modos nosotros aunque nos hagamos un poquito tarde llegamos amigos tenemos que llegar el día este nunca se tiene que postergar no ustedes saben que las gallinas así está escribiendo en un ambiente abierto así estás creando en un espacio bien pero bien cerrado nunca se tienes que olvidar que ellas todas las vidas todos los días consumen alimento todos los días necesitan atención pues son seres vivos no al igual que nosotros prácticamente ellos igual sienten y todo eso bien por acá están yo lo que quiero hacer mira les comento entre paréntesis acá un proyecto que tengo planeado este gallito blanco ustedes saben que acá en el campo yo creo más que todo gallinas para venderlos gallinas así más que todo para negocio no algo así de seis meses cinco meses acá en el campo de todos modos eso es la crianza que hago acá en cambio en casa pues más que todo es bueno para hacer aumentar las aves ornamentales los aves ornamentales los aves ornamentales los aves ornamentales los bramas los indios gigantes los ebrides los silquis todos los ornamentales que tenemos en casa bueno más que todo los tengo para aumentarlos pero acá lo tengo para venderlos como tal pero hemos vendido ya muchos ya no quedan tantos aunque ustedes ven gallinitas antes era más no como tal pero ahorita ya hemos vendido bastantes entonces como les iba diciendo lo que tengo planeado es que ustedes se dan cuenta ese gallo es un blanco al 100% y todavía tiene un poquito de plumaje en su pata amigos y a pesar de ser un gallito bueno blanquito al 100% amigos lo que yo quiero hacerle es cruzarle con gallinas bramas armiñadas ustedes saben que las bramas blancas las bramitas armiñadas pues son gallinas muy bonitas muy lindas y son blanquitas con un poquito de chispas en el cuello más o menos como su cuello de él así esos rayitos pero en colores más profundizados también tenemos entonces lo que yo quiero hacer es hacer un crucecito un carioja blanco con esa brama armiñada y sacar bueno cariogramas pero blanquitos o sea sería muy precioso realmente muy precioso y aparte ustedes saben que los bramas abundan en plumaje entonces a sus hijitos le daría el tamaño y el tamaño del brama y este gallito como tal ustedes están viendo también tiene tamaño serían blancos el color no se perdería y aparte tiene plumaje en su pata no aunque es mínimo tiene un poco de pluma en su pata como ustedes están viendo y ya pues no eso ayuda bastante eso ayuda bastante 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 con las gallinitas y siendo así amigos como ustedes ya están observando ahí les expliqué un poquito sobre el gallito no así que ya saben amigos algo que sí les quiero decir cuando ustedes crían en lugares así abiertos así en espacios abiertos se tienen que estar vacunando constantemente miren nosotros hemos traído por acá un poquito de remedio miren como ustedes ven acá tengo pues no el famoso tilosona como ustedes están viendo es muy bueno amigos para la gripe ustedes saben que en un espacio abiertos hay mucha probabilidad más que todo por el frío que se enfermen de gripe la enfermedad que da más miedo en cuanto a las gallinitas en este en esto de acá de criar en espacios grandes es la enfermedad amigos y esa enfermedad es la gripe nada más los demás no 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 me preocupa por eso es que le estoy vacunando con tilosona es muy bueno yo más que todo lo vacuno como preventivo no justo hoy día vacunamos como tal ya no pude grabar eso no ya no pude grabar eso de vacunarlo porque este es un poquito más complicado grabar y vacunar al mismo tiempo como que no no se puede ver muy bien y sale borroso pero si les comento que ya están vacunados y así mismo por acá tenemos unas pastillitas estas pastillitas ayudan como preventivo a que las gallinitas no se lleguen este enfermar de la gripe y también un poquito sobre la vista no ustedes saben que en la vista hay muchas enfermedades por el mismo hecho de que es un campo abierto se puede entrar tierra alguna bacteria y pues ahí sí se puede quedar hasta cieguito entonces lo que nosotros tenemos que hacer con toda la sabiduría que tenemos es darle pues no medicamentos que ayuden a las gallinas a que no se pues no a que no se queden cieguitos a que no se enfermen a que no les da la gripe así que ya saben campo abierto igual no en un espacio cerrado también se vacuna pero de todos modos algo que más más frecuenta en el en un espacio abierto es esas dos enfermedades la gripe por el frío como es espacio abierto y la vista que es bueno porque las aves como tal se le puede caer en su cuenta tierrita y en la tierra puede haber bacterias entonces amigos siendo así ya pues no estamos ya casi llegando a la parte final pero miren ya las gallinas se han acomodado si ustedes tienen ahí este ustedes tienen ahí gallinitas amigos como tal si ustedes tienen gallinas si ustedes tienen aves yo les recomiendo así sea en un espacio cerrado abierto háganle tipo esta escalera miren háganle escalones y eso les gusta bastante las gallinitas las gallinas ya se han acomodado al transcurso de lo que hacíamos el vídeo la gran mayoría se han subido acá en la escalera ustedes se han dado cuenta que nada más al iniciar todas las gallinas pues estaban en el piso no todas las gallinas estaban en el piso algunas todavía siguen están comiendo todavía como tal algunas todavía están comiendo algunas todavía están pues aquí pero ya algunas también se subieron no y es muy normal porque a las gallinas les gusta dormir en un espacio abierto por instinto mismo no por naturaleza o sea ellas piensan que así en lugares altos se sienten más seguros más protegidos en cambio las gallinas cuando duermen en el piso las gallinas cuando duermen así en el suelo ellas se sienten menos seguros ellas se sienten muy inseguras entonces como ellas se sienten inseguras a veces pues no tampoco duermen como tal pero así que se suban ahí en ese espacio así en lugares altitos ya las gallinas agarran más confianza y duermen tranquilos sin que nadie le moleste sin que nada pase o bueno nada de malo pase no así que ya saben amigos siendo así amigos ya crear en un campo abierto ahora llegamos no a la parte final crear en un campo abierto un espacio abierto no tiene nada de malo si tú quieres hacer un proyecto más natural un proyecto más ecológico te recomiendo ¿no? un espacio más abierto que las gallinas puedan rascar tierra puedan comer piedritas puedan comer plantitas prácticamente amigos perfecto no hay problema las gallinas se desarrollan otra cosita así la ventaja de eso es pues no que si tú estás creando gallinas para consumo propio los huevos de la gallina salen más nutritivo salen más delicioso en cuanto a la gallina pues no una gallina que ha sido que ha comido naturalmente como las raíces las plantitas las piedritas también pues no tiene ningún punto más a favor porque la carne cambia de sabor bastante y eso está comprobado al 100% por cualquier veterinario en cambio a veces nosotros bueno eso también se puede hacer en lugares cerrados pero hay que darle más verduras hay que darle más alfalfa o sea hay que darle cosas que no hay pues no en casa algo natural y por ejemplo la cebolla amigos es algo que yo siempre aplico a mis gallinas así sea acá o las gallinas que tenemos abajo y me va muy bien y ahí vienen amigos la cebolla está bien cómodo amigos la cebolla pues está el kilo está menos de un dólar promedio para todas las personas para que me puedan entender ¿no? 3 soles creo que están en monedas peruanas las cebollas para todas esas personitas que quieren darle cebolla y la cebolla ayuda bastante a que las gallinitas no tengan gripe amigos eso recuerden los patos son un poquito muy posesivos si han dado cuenta amigos los patitos en todo el video han estado justamente haciendo eso han estado metiéndole picotazos a las gallinitas pues es muy normal los patos son muy territoriales muy territoriales le gusta pues no esto de estar aquí con las gallinas pero de todos modos no le gusta que se acerque a su comida no le gusta que se acerque en su aguita y todo eso pues es muy normal entonces si tú quieres criar patos con gallinas un poquito como que recuerda eso que los patos siempre quieren pues no ser posesivos ustedes mismos han visto que en el transcurso del video el patito mucho molestaba a las gallinitas por eso es ¿no? y si alguien se pregunta ¿y por qué tienes a los patos junto con las gallinas si a los patos les molesta? es porque tenemos un espacio bien abierto entonces como hay un espacio abierto las gallinas normalmente andan a fuera tranquilas felices igual los patos solo que ahorita de noche como todos se juntan si ustedes se dan cuenta así sea poneor así sea silky así sea carioca así sea criolla todos todos se juntan en este espacio en este cuarto y se van a dormir ¿no? pero como estamos en con flash prácticamente se están viendo y todo eso y eso hace ¿no? que a veces los patitos les quiere jalar su pluma y todo eso pero normalmente en el día todos paran separados los patos andan con su pata y las gallinas andan pues ¿no? en el mundo con sus gallinitas así que ya saben siendo así pues mi querida gente si es la primera vez que tú estás por acá te invito a que te suscribas el canal es muy bueno el canal es muy bueno el canal es muy bonito y pues yo te estaría mandando un abrazo y nosotros nos estaríamos encontrando el día de mañana espero que hayan tenido un martes muy bonito y muy agradable despídense con el gallito carioca blanco que tiene todavía mucho que desarrollarse chau chau